El rock and roll no tiene destino, el rock and roll no tiene razón, si llevas el rock and roll en el corazón, es porque sos un perfecto pecador. Porque esos años lo viviste, porque esa etapa pasó y vos fuiste parte de ella. Todos los jueves a las 21 horas, no lo soñé. Que yo no lo soñé, no sé de qué pasó, parece que fue ayer, creí que no lo soñé. Parece que fue ayer que estábamos de rock, mintiendo libertad y todo se esfumó. Creí que no va a morir, creí que no lo soñé. No me hagas escuchar otra vez el porqué de tu partida. Quisiera ayudarte y después poder ser... Buenas noches. ¿Todo bien? Acá estoy, no me morí. Como dice Janil a la torre, buenas noches a todo el mundo. No se van a librar tan fácil de mí. Jueves, cinco minutos pasaron de las nueve de la noche y como todos los jueves estoy acá firme en esto que es No lo soñé. Bienvenidos. El martes me hice la rata, pero acá estoy. Acá estoy de nuevo para compartir una hora de rock nacional con ustedes hasta las 10 de la noche. Estamos en www.perfectospecadores.com.ar Yo soy Nana Ciuto, acá el señor Bruno, cuarentena haciendo producción. En el más allá, Maximiliano Grillo y el señor Curly, que ya está en su casa. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién va a boxes ahora? Espero no ser yo. Ya saben que el Instagram es arrobanolosoñé.rock El Instagram de la radio es arroba perfectospecadores, pecadores en todos lados que vayan es con K. Y el canal de YouTube donde pueden escuchar el programa si se lo pierden o si tienen ganas de volver a escucharlo es nolosoñéradio. Acá estamos el martes, me hice la rata el martes. Y finalmente me di la segunda dosis de la vacuna, primera dosis de Sputnik, segunda a AstraZeneca. Le voy a mandar un beso muy grande al creador de la AstraZeneca. Un beso a su tía, a su mamá, a su abuela, a su hermanita, a toda su familia. La pasé muy bien. El martes venía bien. El martes a la noche empecé con chuchito de frío y ayer a la mañana parecía que me había agarrado la hinchada de cambaseres. Y me tiró en mi cama y me dejó ahí tirada. Me dejó ahí. Pero bueno, fueron un par de horas, después pasó, pero acá estamos. Y después a la noche tenía un dolor profundo de estómago porque yo si me la mando. Yo si me la mando, me la mando bien, ¿eh? Viste que cuando te están por vacunar te dicen tomate el ibuprofeno. Bueno, el de un gramo, bueno, tomate uno o dos por día. Yo me clavé un gramo cada seis horas. Con lo cual pueden imaginar cómo estaba mi estómago anoche, ¿no? Y cómo está ahora. O sea, me dejó doler la cabeza y me dolió el estómago. Porque yo si te la hago, te la hago bien. Pero bueno, ya está. Segunda dosis adentro. Yo pedí la vacuna que me correspondía, pero me dijeron, no, mirá, no está entrando en el país esta vacuna. Al otro día fue gente que conozco a vacunarse a dos cuadras donde me vacuné yo y le dieron Sputnik 2. No me mientan, pavotes. Pero bueno, dos dosis de la vacuna COVID adentro. Así que bueno, finalmente llegó el momento. Hay gente que sigue esperando, pero bueno, un poco más de paciencia que ya nos va a tocar a todos. ¿Estamos escuchando este tema? Daniel Patricio. ¿Qué recuerdos me trae este tema? Recuerdos Picaduris. Programa 76. ¿Alguien que esté al dope me puede hacer la cuenta de cuándo cumplimos el 100, por favor? Producción. ¿Me decís qué día cumplimos 100 programas, por favor? ¿Y me contratás el táter o alguna cosa así? ¿Alguien que esté al dope se fija suponiendo que no pasa nada en ningún martes, ningún jueves de acá hasta que cumplamos 100? ¿Cuándo es el programa 100? ¿Vamos? Hoy es el 76. Iba a decir otra cosa y se me olvidé. Me olvidé, me fui. Ah, decía, el jueves pasado, cuando estábamos haciendo qué, festejando el año del programa, yo había empezado a repasar el año 2002 y me dijeron, no, no repasemos hoy, no hagamos programa producido, vamos a escuchar música a la carta, así que dejamos el viaje por la mitad, con lo cual hoy vamos a hacer el viaje completo. Las tres bandas que repasamos las vamos a volver a tener, obviamente, con otros temas, pero bueno, hoy vamos a hacer el viaje que dejamos trunco el jueves pasado. ¿Se entendió, alumnos? Muy bien. Hasta las 10 de la noche se pueden comunicar al 11-5-500-8-7-3-4-2. Esto es No lo soñé. Hasta las 22 vamos dejando esto de lado, porque si hacemos las cosas, las hacemos bien. Se acabó lo que se daba hoy por fin. Nos vamos de viaje al año 2012. Hablándote y hablándote, tras mis palabras me oculté, mintiéndote, volviéndote, de a poco te empaqueté, me maquillé, me perfumé, una careta te mostré, hablándote y hablándote, hablándote y hablándote. Y el otro día estuvimos recibiendo por primera vez a Gustavo Cordera como solista, repasando su primer trabajo, y en el programa de hoy lo recibimos con su tercer disco, En la Caravana Mágica, volumen 2. En 2010 se había editado En la Caravana Mágica 1, y esta es su continuación, que si bien se llaman de la misma manera, este nuevo disco tiene un costado más rockero que el anterior. Presentado oficialmente en La Trastienda, en el mes de junio de este 2012, solamente nueve temas tiene este trabajo del que estamos escuchando Hablándote. Tenemos Tenete Fe, Canción para mi Cabeza, Nacer, y el corte de difusión y éxito de este trabajo es el que vamos a repasar completito. Arrancamos este viaje por el 2012. Esto es No lo soñé, esto es Gustavo Cordera, esto es Mi Soberano. Bienvenidos. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente. Soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi dios, mi referente. Soy legal, clandestino, un cordero y un asesino. Misión sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro que aún no vuelo. Soy lo que siento, lo que me pasa. Que si es mi templo, que si es mi casa. Soy como nadie, soy diferente. Yo soy mi dios. Gustavo Cordera, soy mi soberano. Lindo tema, pero largo. 5 minutos 25, así que sobre él le voy a empezar. ¿Qué equipo de producción tengo, eh? No vi quién contestó primero, pero un par me dijeron. Juan Manuel de Barracas, 9 de diciembre, programa número 100. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, Drupi. Vero de Caballito, te dio con todo la vacuna. Qué bueno que estés bien, te extrañé el martes. Pero fue un día solo, tapa. Acá estoy, Sonsa. Obviamente, Mirta de la Ferrer ganó, primerita. Hola, negra, buenas noches. Se queja porque sigue esperando su segunda dosis. Tenés para el rato, negra. Apareció Marsfer, 9 de diciembre, gran festejo. Gracias. Osvaldo de Banfield, también hizo la cuenta, 9 de diciembre, sos centenaria. ¿Tanto lío por la vacunita? Escuchame, querido. Igual dice, te doy motivo. Yo estuve cuatro días con fiebre por la primer dosis de Sputnik. Hablame de flojo. A mí la primer dosis de Sputnik no me hizo absolutamente nada. Y si supieras las cosas que ya aguanté, querido. A mí lo que me mata es la fiebre, querido. Pero qué tanta explicación. Qué tanta explicación. Escuchame una cosa. Gustavo. Me cansaste. Esto es un quilombo. Está escuchando el jefe, así que me voy a portar bien. Estamos en perfectospecadores.com.ar Parece que en esa semana tenemos más cosas que festejar. Es el turno de una banda que ya tuvimos en el falso viaje de la semana pasada, Los Auténticos Decadentes. Y te cuento rápidamente de nuevo que a fines del 2011 grabaron un disco en vivo para celebrar sus 25 años con la música. Y se llama En Vivo en el Palacio de los Deportes, que es el nombre del estadio mexicano donde se grabó este trabajo. Es un CD y un DVD y cuenta con invitados como Café Tacuba, Capanga, Julieta Venegas, Babasónico, Fernando Ruiz Díaz y algunos más. Disco presentado al año siguiente en el estadio Luna Park. Y no vamos a repetir temas. El otro día pusimos Paseando por Temperley y a mí no me importa el dinero. Y además de todos los clásicos de la banda que ya conocemos, estamos escuchando Distrito Federal. Y completito vamos con otro de los recontra conocidos de la banda. Los volvemos a tener para repasar su 2012. Ellos son Los Auténticos Decadentes. Y esta versión de ¿Qué vas a hacer conmigo? 11-5-500-8-7-3-4-2. Y ustedes, ¿qué van a hacer conmigo? Hasta las 10 de la noche. Me hablaste de ternura y de pasión Dijiste que nunca te aburrirías Nosotros fuimos uno para el otro Y ahora te molesta que te diga Que yo lo siento solo en este amor Que ya llegó el momento De dejar de fingir indecisión Y mostrar sentimientos ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Si ya no me querés decímelo Lárgame en el olvido ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Si vos querés que me abra yo me voy Te largo en el olvido No te hagas la reina del gallinero Que a vos no te da el cuero Que a vos no te da el cuero para tanto Si fue una relación interesante Ahora no me excita como antes Y yo me siento solo en este amor Que se lo lleve el viento Y que vuelva a brillar la luz del sol No puedo perder tiempo ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Ya tengo otros asuntos que atender ¡Maldita! Y ya no estoy herido ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Decime que me vaya y yo me voy Te largo en el olvido Decime que me vaya y yo me voy ¿Qué vas a hacer conmigo? Los auténticos decadentes Y seguimos viajando por este 2012 Donde las voces de nuestro rock Perfectos pecadores en radio Suenan más afinadas que ningún otro lado Hace que bailar Pasapitadas que ningún otro lado Y la traición también Y con esto de fondo Se comunicó el Piojito de Lugano Muy buenas noches Excelente programa el de hoy En el 2012 empecé la carrera de docente Feliz día Piojito Y feliz día Vero No le dije feliz día Ninguno de los dos Soy una bestia Lo sé, perdón Y Vero me dice Yo mañana me mando al vacunatorio de una Me di la china Es que me parece que la Sinopharm No se puede combinar con nada Así que me parece que va a decir al pedo Pero si querés ir andá Chop, chop Lejos de tirarte mala onda Pero me parece que esa no se combina Uy, tire todo Me parece que eso no se combina con nada Dama mucha, ¿eh? El patrón Sí patrón Ya sé lo que me está diciendo ¿Qué decía hasta el final? Y va a ver que ya lo noté Aldana de Ramos Mejía Hacé pensar a otro para que haga la cuenta de los 100 Yo soy media Karina Olga Besos al jefe, I love you Arre Momento egoísta en No lo soñé Le damos la bienvenida a Ciro y los perses Que habían arrancado este 2012 tocando en los carnavales de Lincoln Después estuvieron en el Cosquín Rock Y después de eso ya se encerrarían para grabar lo que sería su disco que salió en este año 27 Segundo trabajo de la banda Producido por Juan Chival Eirón Presentado por primera vez en el Club Ciudad de Formosa Y dicen que se titula de esta manera porque 27 es el número de la suerte para Ciro Disco de Oro obtuvieron con este material que fue un verdadero éxito Que después los llevaría de gira por Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero Y terminaban en Capital donde se presentaron durante 3 fechas en el Luna Park en el mes de diciembre 15 temas tiene este disco en el que encontramos Tango del Diablo Con música de Charly García y Omar Moyo Estamos escuchando Caminando Me gusta donde participan los hijos de Ciro Astros, Ciudad Animal Muchos de los temas tienen su videoclip Y uno de los que tiene videoclip es este temazo Temazo, temazo Que elegí para compartir desde 27 Esto es Ciro y los persas Esto es Varón Rojo Esto es No lo soñé Perfectos espectadores Al canario un gran armario Un rodero al tulipán campeón Es el premio que vas a llevarte Esas nenas son cadenas Pero qué ricas que son La bola del preso era el Black Perry Ven al día juntas migas Regulándote en hacer motor Y a la noche encendes las turbinas Y nadie te para ocha vez Y en la nube y el viplano aquel Hay sustentación en el vacío El pañuelo vuelo horizontal Y la noche cae otra vez más Sin los instrumentos Sin destino Volaría si Ritofen Volaría si el balón Volaría si Ritofen Volaría si Ritofen Y ir a ver otra misión Y en la noche cae otra vez más Y sumar la marca al fusilaje Y nadie te para y hoy ya ves Ni la nube y el viplano aquel No hay sustentación en el vacío El pañuelo fue la horizontal El gatillo arde otra vez más Replicada sobre el objetivo ¿Volaría si el ritmo van? ¿Volaría si el varón? ¿Volaría si el ritmo van? ¿Volaría si el viñe y no? ¿Volaría si el varón? ¿Volaría si el viñe y no? ¡Ah! ¡FIRE! ¿Volaría si el ritmo van? ¿Volaría si el varón? ¿Volaría si el horómen? ¿Volaría si el piccone? ¿Volaría si el duemón? ¿Volaría si el street? Hasta las 10, esto es No Lo Solía Si prendo el micrófono se escucha mejor Me mandan fotos de pizza casera y tengo un hambre El Titi de San Justo supongo que estás Dicen que se llama 27 por el peine Y que a Ciro siempre le decían por qué no te peinas Y quedó ahí No sé si me estás cargando o es verdad Piojito, vos que sabés todo, ¿es verdad esto? Porque este chico con tal de hacerme quedar como una estúpida Y a mí que me cuesta un montón Como creo que ya les conté una vez Es un poco imposible decir la cantidad de discos Que tiene la gente de La Mancha de Rolando Porque tienen muchísimo sencillo, mucho compilado Y se complica, pero bueno Así que no sé qué número es el que editaron en este 2012 Pero lo que sí sé es que es un gran disco Los Libres, producido por el propio Manu Quieto Que cuenta con invitados como Guasones, La Bersuit, Tambiónica, La Franela y Fena de la Mayora Este disco fue presentado en el mes de agosto en La Trastienda Después anduvieron por diferentes provincias Y cerraron el año presentándose en el Teatro Vorterix 16 temas tiene este trabajo del que estamos escuchando Olvidarte, que tiene el mejor videoclip del disco Que fue grabado en el Valle de la Luna Tenemos el que le da nombre al disco Los Libres, La Marea y El Ofuego Sola, Desierto Y el tema que elegí es uno que está inspirado en un poema de Neruda Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera Bebé Qué lindo tema que es el que viene a continuación Esto es La Mancha de Rolando Esto es La Primavera Y así seguimos en este No lo Soñé Dicen que se viene una tormenta Que la calle está desierta Que tenemos que dormir Dicen que el peligro nos acecha Pero el peligro son ellos Y por eso hay que seguir Y en un abril y cerrar honraremos la muerte de los combatientes Pueden usar sus armas contra mí Cortar todas las flores del jardín Pero no detendrán la primavera Pueden balearme contra una pared Como lo hicieron ayer con el che Y no muero Llevo una y mil vidas esperando Encontrar a mis hermanos Brindar por su libertad Sé que soplarán mejores vientos Porque cambiaron los tiempos Y nos merecemos más Y en un abril y cerrar honraremos la muerte de los combatientes Pueden usar sus armas contra mí Pueden usar sus armas contra mí Cortar todas las flores del jardín Pero no detendrán la primavera Pueden balearme contra una pared Como lo hicieron ayer con el che Como lo hicieron ayer con el che Y no muero Y no muero Y no muero Y tengo gente que manda mensajes Porque está al pedo Porque lo digo así Y tengo mensajes de gente que sabe Escuchen Escuchen el piojito de Lugano Que me explica por qué 27 Ahí va, escuchen El disco 27 sale por el número de la suerte de Ciro Que es el número de la suerte de él En el disco de tercer arco En la parte de atrás Están las fotos de ellos De los piojos De cada uno De los integrantes Con un número Como si fuera una ficha redonda Una figurita redonda Con el número de cada uno de la suerte Si mal no recuerdo Ciro tiene Ciro usa el 27 Tavo el 87 Y Pity el 86 Algo así Muy bien no me recuerdo No tengo el disco a mano Eso es producción ¿Ves? Y no se ríe de mí Estúpido Ya te voy a agarrar A vos el peine Ya te voy a agarrar Tras hecha y derecha El que vino Filoso después del spa Maximiliano Grillo ¿Cómo estás, eh? Ácido ¡Ay, tío! Si yo pudiera leer los mensajes que mandan Ácido está, ácido Y el otro día En el falso viaje del 2012 Les había presentado ya El undécimo disco de la gente de Capanga Editado este año Lima Con la gente de Dancing Mood Y Actitud María Marta Como invitados Ya les había contado también Que este disco se presentó Primero en el mes de diciembre En Groove Y en el 2013 Se fueron para el Cosquín Rock Y más adelante también En un show que dieron En Ciudad Cultural Conex No me sueltes Fue el tema que escuchamos Completo el otro día Ahora estamos escuchando En dos Tenemos Caminantes Muertos Jefe Max Jefe Max Lost Y hoy vamos a escuchar Completito El tema que el otro día Pusimos de cortina Seguimos con Capanga Esto es fútbol Qué tarde No me ha dado cuenta Vamos a empezar a apurarnos Me pongo los botines A mi alma Me preparo para jugar El gran partido Te miro a los ojos Y comienzo a hablar Y en un segundo Me bajas de un tiro Y sabes que a mí me gusta Y yo sé que no es posible Ni quiero cambiar Es por eso que me pichas El valor De mi corazón Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy No me tocas las pelotas más Si no, no tengo más a qué jugar No quiero que me rompas la ilusión A este corazón Con alma de amor Baila 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 Hasta desde el tiempo me cobraste nada, ya estoy acostumbrado, soy un arquerazo. Y sabes que a mí me gusta patinar, y yo sé que no podría y no quiero cambiar. Es por eso que me pinchas el valor, de mi corazón, y eso es hasta hoy. Y no me rompas las pelotas más, si no, no tengo más a qué jugar. No quiero que me rompas la ilusión, a este corazón con alfabetón. No me rompas las pelotas más, si no, no tengo más a qué jugar. Este tema es muy lindo, muy festivo, capanga, fútbol, pero tema largo, ¿viste? Y me quedan cinco temas, no quiero sacar ninguno. 41 minutos pasaron de las 9 de la noche, así que no podemos no tener un programa con el clásico, con el mítico. Capanga, te quiero mucho, capanga, pero ¿sabés qué? Acá mando yo, y capanga, a la una, a las dos, a las tres. ¡Sácate! Ya lo estuvimos también el otro día, pero vamos a hacer un resumen rápido nuevamente. Ilia Curiaki y Andevalda Ramas, que ya les conté que habían tenido un bache entre 2001 y 2011, donde cada uno se dedicó a su carrera solista, pero volvieron a juntarse primero en el 2009, donde tocaron como teloneros de calle 13, hicieron un par de participaciones más, y oficialmente en 2011 fue el esperado regreso. En este 2012, que nos ocupa hoy, editaron Chances, su séptimo trabajo, y por este disco fueron nominados a los Grammy en cinco ternas, y se quedaron con cinco premios Gardel. La presentación oficial se hizo en 2013, donde tocaron en la Costa Atlántica, Cosquín Rock, Mendoza, Salta, y finalmente, a mitad de año, en el Luna Park. El otro día escuchamos Funky Futurista, que es un temazo, y ya les dije que busquen la versión en vivo en YouTube, porque es impecable. También escuchamos el tema que le dedicaron al flaco Espineta, Águila Amarilla, pero no quiero repetir temas, saben que no me gusta, así que estamos escuchando Madafaka, tema donde colabora Molotov, y el que elegí hoy para repasar completito es otro de los cortes de difusión de este disco. Seguimos, Ilia Curiaki, Andevalda Ramas, y esto es Ula Ula. Hago que lo imposible sea posible, que todo lo increíble se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuela como un dirigible. Que los presidentes sean inteligentes, hago que a los viejitos le crezcan los dientes, hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta. Que no haya enfermedad, que no tenga cura, que la policía te trate con mensura, que lo que dice el loco se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, las carreras solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas, este flote rompe como un gordo a las sillas, ustedes son arena y les clave la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos, y ahora estás bailando. Algo que los ladrones te devuélvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que en vez de yo ver café, llueva ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedito ya no exista el torno, hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva su cintura. Hago que el imposible sea posible, si diste el primer paso, este es irreversible, hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta es porque soy invisible. El mundo se ha encuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio, hago real lo que escribió Julio Verne, hago que temes encima al verme. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos, y ahora estás bailando. Tres, dos, un, ola, ola, aplaudan en la luna. Ula, ula, hagamos ula, 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 al revés. Ula, ula, hagamos ula, 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 al revés. Ula, ula, hagamos ula, 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 al revés. ¡Gracias! 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 Este es el ritmo que estabas esperando Nosotros te lo damos Y ahora estas bailando Tres, dos, hola, 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 hola Aplaudan en la luna Hasta las diez, esto es No lo sonía Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil De lo que pensé Hoy estoy, no abro el micrófono Y empiezo a hablar sola como una estúpida Se comunicó Jime de maneras de vivir Ay, son dos Pará, ¿eh? Jime me dice, hola, Nana, acá escuchándote Besos y su co-equiper, que sería su marido Me habla desde el otro teléfono Y me manda este mensaje Escucha, ¿eh? Hola, Nana, ¿cómo estás? Che, muy buen programa Te quería pedir que me mandes un saludo Pero si puede ser dentro de diez minutitos Porque ahora voy a sacar a pasear al pez Salgo con la pecera bajo el brazo Dar una vuelta por el barrio Para que el pez no se sienta tan encerrado ¿Viste? Tengo un horario para sacarlo Y es justo ahora Así que te mando un abrazo Y buen programa Éxitos Es un tarado Anda, pelado botón Envidioso Maxi, grillo, no te aguanto más Tardísimo, así que me apuro Bueno, nos toca recibir ahora a Vicentico Que ya para este 2012 Había editado cinco trabajos como solista Y en este año editó el sexto Pero el quinto de estudio Vicentico 5 Es el nombre de este gran trabajo De Gabriel Julio Fernández Capello Producido por Cachorro López Este material se presentó al año siguiente En el Teatro Gran Rex Y fue disco de platino El que estamos escuchando en realidad Es un tema de Roberto Carlos Y Vicentico hace su versión No te apartes de mí Y en el cual participa su mujer Valeria Bertuccelli Y también lo hace En el tema Esto de quererte Que es un tema de Yuya Tenemos también Nada va a cambiar La tormenta Fuego Y el tema que vamos a compartir Completito Es el que lo llevó A ganarse el premio Grammy A Mejor Canción de Rock Y que ocupó El puesto número uno De las mejores radios De nuestro país Durante gran parte De este 2012 Seguimos Esto es Vicentico Esto es Creo que me enamoré Nos quedan un par de temas Hoy me paso Me parece Fue un segundo Tan incandescente Me sentí tan diferente Y ya no pude pensar Un dolor tan hondo Y cristalino Un recuerdo del destino Una luz en la ciudad Una luz en la ciudad Y sonó una triste melodía Y sonó una triste melodía Que brillante Que brillaba entre la gente Que brillaba entre la gente Que me hizo recordar Seguí tu cuerpo brillando en el cielo Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Y me desperté Te encontré Te encontré Te encontré Y me desperté Oh, 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 oh Forma parte del rock nacional Las veinticuatro horas Perfectos Pecadores Radio Me quedan tres temitas No voy a sacar ninguno de los tres Así que me apuro Seguimos viajando por este año 2012 Y es el turno de las pelotas Quien como ya les conté en otro viaje En el 2009 sufrieron la pérdida De Alejandro Socol Y desde entonces ocupó su lugar Germán Dafunchio Y este año que repasamos hoy Editaron su segundo disco Con esta nueva formación Cerca de las nubes es este trabajo Que grabaron en el Nono En la provincia de Córdoba En su propio estudio Y producido por ellos mismos Y le dieron vida a este material Que incluye doce temas De los que se dice que el sentido de las letras Es bastante distinto Al que estamos acostumbrados con la banda Pero es un grupo legendario De nuestro rock Que lejos de apagarse con el tiempo Según la crítica Suenan cada vez mejor Como el viento Es el tema que estamos escuchando Tenemos la distancia Cerca de las nubes Eso que pasó Son algunos de los temas De este gran disco Desde este vamos a escuchar Otro gran temazo Las pelotas Siempre estaré Para Maximiliano Grillo Que me reclamaba este disco Acá está Gordo Lo sabes Siempre estar No se puede olvidar Corre dentro De las penas Calma sobre la piel Calma sin mirar El sortilegio que siempre estará Cuando las cosas se mueven a otros lados Solo el recuerdo Puede ser lo demás Es tan difícil dejarla Es tan difícil dejarla Es tan difícil dejarla Es tan difícil dejarla Mi acuerdo Lo dije No era tan así Mi acuerdo Lo dije No era tan así No era tan así No era tan así Baja el calor Se lo lleva el sol Se lo lleva el sol Cuando no queda luz Hay estrellas Que están Cubriendo el espacio vacío Tal vez Tal vez Tendrías que ver No es Calma sobre la piel Calma sin mirar El sortilegio que siempre estará El sortilegio que siempre estará Siempre estará Siempre estará Nos quemará Siempre estará Siempre estará Nos quemará Siempre estará Siempre estará Siempre estará Tendrías Siempre estará Siempre estará Siempre estará Siempre estará Nos toca ahora recibir al más fuerte Con un disco distinto En algunos temas mucho más tranquilos De los que estamos acostumbrados Este octavo y último disco de estudio Es Trillando la Fina Y es un nombre que, obvio, se puede malinterpretar Pero la verdadera explicación Es que hace alusión A la cosecha de plantas de grano pequeño De Jesús Es la compañía discográfica que lo editó Que le pertenece al propio Ricardo Iorio Este trabajo se vendía Solo en los shows que daba la banda Y recién se lanzó en disquerías Al año siguiente La presentación oficial fue en la ciudad de Santa Rosa La Pampa en el mes de septiembre Estamos escuchando Si me ves volver Hay una versión de La Llaga Un tema del año 1999 Trillando la Fina, Caballo Negro Y el que vamos a compartir lindo tema Para seguir y casi terminar Este viaje por el 2012 Esto es Alma Fuerte Esto es Mi Credo De ayer venimos Guitarra y voz Soniendo siempre La mejor canción Estoy creído Difundirán Radios A.N. de la ciudad central Creí que iba a poder Creí en la verdad Creí de fijo Que no me iban a fallar Lo que la gente cree Lo que la gente cree Yo creí también Creí en todo Lo que hay que creer Creí en el amor Creí en la amistad Creí que fuerza no me iba a faltar Creí en todo De todo lo creído Me creí saber Que todo es Creer o no creer Creí que lo prestado Me iban a devolver Me van a devolver Creyendo en ella Creyendo en él Vengo creyendo En el Dios vivo Que tus hijos Son iguales a los míos Oh no Por Dios Creí tan bien Poder folclorear Un parecer bien nacional En la tarde de mis cosas Aña me dice Polín Ya sin más He creído En tantas cosas Ay, ay, ay De mí Me cachen diez Qué gil que fui Oh no Oh no Oh no Oh no Alma fuerte, mi credo Ante último tema de este viaje por el 2012 Nos queda uno solo Me voy a pasar, pero me dieron permiso para pasarme Así que, rápido, rápido Evitar, resistir No quería sacar este discazo No me gusta mucho poner los discos en vivo Porque se repiten muchos temas que ya tuvimos Y porque ya saben que tenemos programas especiales De estos discos en vivo Pero este es un muy buen trabajo Con muy lindas versiones Así que acá lo tenemos Ataque... Ataque 77 Estoy hablando con ninguno Ataque 77 En este 2012 lanzaron su disco acústico en el Teatro Ópera Que obviamente fue grabado en el Teatro Ópera En el mes de noviembre del 2011 Con muchos invitados Y es un trabajo que se editó en formato CD y DVD Este año, además de presentar este material Estuvieron en diferentes festivales en Brasil En la ciudad de San Pablo En Paraguay, Colombia y varios más Volviendo al disco, les cuento que el CD tiene 18 temas Y el DVD tiene 21 Y hay versiones excelentes Estamos escuchando Arranca Corazones Hacen también versión de Estallar Espadas y Serpientes Caminando por el Microcentro Chance, El Ciruja Y muchas más Elegí uno de los temas más viejos Que su versión original está en Ángeles Caídos Del año 1992 Pero la versión que hacen en este acústico Es impecable Terminamos de viajar Por este 2012 Esto es Ataque 77 Y esta versión es ¿Cuál es el precio? Qué linda versión Para terminar de repasar este año En esta noche de No lo soñé Cruzaré cualquier barrera sin mirar nunca hacia atrás Porque el tiempo que ha pasado sé que nunca volverá Por más que mueran mis esperanzas otra vez renacerán Voy a cuestionarlo todo porque busco algo más Al cielo pregunte Al cielo pregunte Dicen que allí está la verdad Pero los ángeles no me quieren contestar ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? Para que los sueños se nos hagan realidad ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para que los sueños se nos hagan realidad Al cielo pregunte, dicen que allí está la verdad Pero los ángeles no me quieren contestar ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para que los sueños se nos hagan realidad ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Para que los sueños se nos hagan realidad ¿Cuál es el precio? 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 ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Me voy, es tardísimo Así pasó este nuevo programa, este nuevo viaje de No lo soñé acá Como siempre en www.perfectospecadores.com.ar Yo soy Nana Ciuto Acá el señor Bruno Cuarentena Que si les muestro cómo está no lo creen Le acabo de mandar un videíto al Dana Yo quiero reencarnar en perro Del otro lado ya los dos libres El señor Maximiliano Grillo y el señor Curly En un ratito le subo el programa a YouTube Si se lo perdieron o si tienen ganas de volver a escucharlo No lo soñé radio es el canal El Instagram Arroba no lo soñé punto rock Y el Instagram de la radio Arroba perfectospecadores Perfectospecadores, pecadores, pecadores Siempre va con cacacacá Sobrevivimos a la AstraZeneca Acá estamos ¿Qué hacemos la semana que viene? No sé, lo voy a pensar el fin de semana Ahora los dejo con el Tula Y el piojito desde la trinchera Como siempre digo Si cuando yo me voy se les corta O hace un bachecito Reinician la aplicación Reinician la página Depende de dónde estén escuchando Y se quedan con ellos hasta las 12 de la noche Gracias por dejarme pasar estos 10 minutos Yo a ustedes los vuelvo a encontrar Nos volvemos a escuchar el martes a las 9 de la noche Buen fin de semana Sigan cuidándose A poner el bracito La vacuna Dicen que es la única solución Pero bueno Después va a venir la cepa Cadorcha Y la vacuna No sirve de nada Pero no importa Acá estamos Estamos que no es poco Gracias a todos por estar del otro lado Nos encontramos el martes A las 21 horas En otro No lo soñé Gracias por estar Adiós En el trabajo En tu casa En la calle O en la plaza A la tarde O a la noche Perfectos pecadores Perfectos pecadores Porque esos años lo viviste Porque esa etapa pasó Y vos fuiste parte de ella Todos los jueves a las 21 horas No lo soñé www.perfectospecadores.com.ar Me digo que es real Que yo no lo soñé No sé de qué pasó Parece que fue ayer Creer Que no lo soñé Parece que fue ayer Que estábamos de rock Entiendo libertad Y todo eso es fumo Creer Que no vamos a creer Creer Que no lo soñé Una forma de vida Una pasión Un sentimiento Desde las mismas entrañas Esto es Rock and Roll